La situación ha sido desgastante desde que salieron estas personas. Hemos recibido atentados en mi persona, también en uno de mis hijos. Desafortunadamente, el juez ha resuelto lo que es la protección. Sin embargo, el Ministerio Público Federal no ha hecho la protección debidamente. Se nos da lo que es Guardia Nacional, siempre están ahí conmigo. Pero esto también es un punto que sí se complica la situación de manera personal. Porque ya no tenemos esa libertad de poder salir a algunos lugares que de repente salíamos, por ejemplo, de ir a búsquedas. Fui yo a la Ciudad de México y llegó una persona con pistola en mano. Pensó que era yo. Afortunadamente, era otra persona. Desafortunadamente para ella, porque fue su miedo. Al momento de ver que no era yo, se regresó corriendo hacia una camioneta. Y pues en ese momento no teníamos ahí en mi domicilio resguardo. Después, mi hijo regresaba de trabajar y sufrió un atentado, disparos de arma de fuego en su ventana. Por lo cual, también pusimos la respectiva denuncia, que no ha avanzado mucho. Pero ya está la denuncia, tuvo que repeler la agresión y pudo salirse de ahí. En eso eran cinco personas que lo habían rodeado y tampoco traían resguardo. Debido a ello, fue que se implementaron más unidades, tanto para vigilancia fija como para vigilancia moral. El resguardo domicilio que a veces es complicado porque las personas piensan que nosotros somos los delincuentes. No somos delincuentes, somos familia protegida. Y lo que más triste es que algunas, incluso buscadoras, también se suman a esa nueva revictimización. El hecho de no queden sentarse a un lado de nosotros porque supuestamente les da miedo que vaya a la Guardia Nacional con nosotros. Cosa que me parece increíble que una persona estando igual que nosotros tenga ese criterio.